Hola, muy buenas. Bienvenidos otra vez a otra nueva edición de Elder Scrolls III Morrowind. Hoy estamos en Caldera, porque tenemos que acabar con una pequeña plaga de fantasmas en cierto local. Vamos a ver. He comprado sobre su hospitalidad, el precepto no. Eso es lo peor. Pues lo llamamos Nedelas en Caldera. Dice que su casa está hechizada por un fantasma. Que dijo que los fantasmas no les afecta a las armas normales, así que me dio 200 euros para comprar un hechizo o arma encantada. Tengo que hablar con Nedelas primero y debería informar la calle si le hubiera la casa encantada de su fantasma. Muy bien. Nedelas. O sea, estamos buscando un Bosmer. Este señor no es un Bosmer, pero... Un 1.50 y tiene un montón de objetos mágicos. Está bien. Vamos a ver. No puedo conversar con él. May I help you. Ahora 300. Hail and welcome. Do you have any news? Uncinamiento. Interacción y Misticismo. Ambas dos nos interesan, pero... Vale. Vamos a buscar. El esplai de hoy será bastante corto por cuestiones de tiempo. Vamos a ver. Ese de ahí quizás sea a quien estamos buscando. Esto debe ser importante. Sí, soy el de la casa encantada. Por lo menos se lo reconoce. El culto imperial dijo que enviaría a alguien para ocuparse del fantasma. Suspecho que tiene algo que ver con la trampilla. El casero me dijo que no la tocase, pero... No me dijo por qué. Aunque ahora puedo imaginármelo. El casero me dio una llave. Aquí, por favor, comunícame cuando el fantasma se haya ido. No he podido dormir bien ni una sola noche en semanas. Muy bien. Vamos a ver si dónde está tu casa. Mi casa de Medela está un poco más adelante. Pero antes... Vamos a mirar. ¿Alguien comentó algo acerca de... En los comentarios? He llegado a ver... Que no había comentado... Mmm... No está mal. Pero nos acerca el oro que necesitamos desde lejos. De que podías abrir un comerciante que me interesara por aquí. Así que... Del de F140. Vale. Ser un comerciante de cosas raras. Solo tengo unos momentos. ¿Qué estrellita? Caldera para de ser. Esto parece una tabela. Comercia con 400. No. Si me es comerciantes por aquí arriba. No. Esto casi todo son habitaciones por lo que estoy viendo. Mmm... Esto es... Muy, muy, muy imperial. Miración. Entenamiento. Hacha. Ya nuestra... Nuestra habilidad es bastante alta. Ya es casi... Mil entrenar. Mil entrenar. Ya nuestra habilidad es bastante alta. Fue de Bororak. Solo tengo unos momentos. Bueno, creo que hay más comercios por aquí. ¿El Radur? Eh, señora. Pasa nada. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde está vista? A ver. Ir cola. Vendedor 500. Mmm... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ehhh. ¿Sabes qué? Estos casi será mejor que lo mire en otro momento. Que tenga más calma. Msk, guardia. Muy bien. Claro. Todas estas fotos bonitas del patrón. Solo hay tres o cuatro rostros. De cada raza Y la verdad se está empezando a notar mucho ¿Eso de allá arriba que es? ¿Un santuario? Habiendo el gobernador ¿Con los Penny? Pelennius, un jefe y titular del contrato de la compañía minera de Caldera No puedo imaginarme Por qué alguien como tú Piensa que Podría pensar que tiene negocios conmigo Pero escucharé si Puede ser bello y educado ¿Entrenamiento da? Oh, qué ocultación Creo que la vamos a asumir Seguiré siento patética Pero Poquito a poquito El Subaru Hechizos ¿Por qué no hay hija de la bestia? ¿Telegresis? Mirada de la medusa Tengo que desponarizante Suero indomable Ruido silencio Ojo lloroso Salgo saltarín de tinúl Interesante Moralizar humanoide Directar encantamiento No está mal Pero Comerciar Entrenamiento, tirador Vale Comerciar No tiene mucho oro Pero Quizás Un otro día Con un poquito más de calma Me echará mejor distanza Aunque Bueno Aquí ya habíamos estado Sí, igual que nosotros Rapero No, es exactamente lo que necesitamos Come on I haven't got all day You know I only have a few ¿Estaba por aquí? No sé Es a N telas Vamos a ver qué es lo que hay Oh oh No hemos grabado Vamos a utilizar la casa Una cama de nedelas Pues hemos dormido bastante bien Vamos a buscar la trampilla Que si muertos siguientes Tumba cestral nerelan Ya me imaginaba algo así No se ve nada No se ve nada No se ve nada No tengo suficiente magia Vale Vamos a intentarlo No se ve nada 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 Vaya fallada No, no No se ve nada aquí dentro No veo ni torta No veo nada No sé si es que es un fantasma Ahora que Bueno A ver si tenemos Algo para iluminar No creo, pero No, no tenemos nada Muy bien ¿Alguna poción barata? ¿Costurar magia barata? No, no, no Vasilidad, dispersión, curar Y no podemos descansar Porque hay enemigos cerca No veo ni torta No veo nada Tengo el sol casi de cara Y no sé Creo que Nos tomaremos algo Algo que restaure magia Bueno 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 Al menos Nos ha salido más o menos bien O O Vamos a coger uno Esto es nada Hombre, una antorcha Creo que cogeremos Una Una es para que nos ilumine el camino Dos Bueno, no nos ha dorado tanto como otros Así que creo que va a tocar ¿Dónde está la antorcha? Vale Ahí hay una trampa Menos mal que nos ha activado Y ahora ganzúas Y un anillo De total llave Bueno Al menos Creo que lo hemos explorado todo Quizá Sí, creo que no hay mucho más por aquí Aunque la verdad es que esto está bastante oscuro Vale Yo diría que no hay nada más Yo creo que lo comunico así cuando falta Para subir seguido Vale Yo diría que esto ya está Va a ser una misión rápida Relativamente sencilla Aunque aprovecharé Para echar un vistazo para su casa A ver si ya lo voy a tirar A ver si ya lo voy a tirar Yo creo que no nos va a pagar A ver si la encontramos Y cumplimos la misión por hoy ¿Qué es esto? Acá de nada ¿Qué hierba hay? Hola El cien, no está mal No está mal No está mal Todo de apertura A ver cincuenta y nueve Ciento noventa y dos Vamos a ver directamente la magia Ciento cincuenta, seiscientos, treinta Mil setecientos Ligero Mi amorito de retorno No está mal Creo que me ayudaría bastante Tónica de verlo antes Habla rápidamente Solo tengo unos momentos La verdad es que creo que este pueblo Apenas lo habíamos visitado ¿Dónde está? Por cierto, ahí está Estás fuera de problemas Y no te vas a caer Bueno No tengo tiempo para esto Así que hazlo Tanto con ella Déjala cerrada No necesito la bodega Muy bien Adiós Bueno, ahora ya Si vamos a abonjar Seguramente podremos Disponer de Los servicios Este buen señor Rupero Creo que voy a volver al gremio de magos Si no se puede volver a encontrarlo Preguntas otra vez Y aquí estamos en retorno Y que la persona ha sido bastante más sencilla de lo que yo esperaba Hollisbot Vamos a ver Que tiene Imperial Torre de Hierro Los cincuenta Estoy buscando a ver si hay alguna cosita Encantada Lo suficiente Completamente cara Como para valernos el valor del toque Pero Por ahora No he visto nada Así que Vamos al gremio de magos Que creo que son los que tenían más objetos encantados No el ropero Podemos entrar en el ropero Que no se diga Bueno Vamos a comersear Y el 30 no tiene nada mágico Casi todos son Atuendos Y no tiene tanto dinero Ahí es un alto elfo Yo pensaba que a lo mejor era un boss O algo así Más que nada porque tenía la opción de diálogo de cara a ella ¿Hay algo que puedo hacer para ti, Alcández? Vale Este es un mercader de pociones Hasta para que no pueda clasificarlas Lo cual estaría muy bien Restaura Resistencia Salud de calidad Adiós Adiós Comercial 62 67 Valor 800 Un casco diabólico Ligero Doles finales 950 Vamos a ver Por armas Espada larga de valor 110 Con una nevada Con una nevada Los armas conductentes también deberíamos pillarlas Pero ahora mismo estamos con tan problema con el peso Que Yo aquí sé que ya Hay un poco de todo Pergaminos Bueno pues lo dejaremos por hoy Lo próximo que haremos Intentaremos ir a bonjar otra vez Entregar la quest del culto imperial Y ver que Cuál es la siguiente Si vemos que es muy de revesada O hay que hacer demasiadas Vueltas Continuaremos con la quest principal De acuerdo Así que muchas gracias por seguirnos Y Hasta la próxima